hello hello cómo están espero que muy bien bueno esta ocasión espero mostrarles de verdad habían dos casos que bueno de verdad de los dos me parecieron muy bonito el primero fue que youtube me mandó una notificación porque algo así como que habían copiado mi vídeo bueno entonces me pongo a revisar bueno era una profesora que tenía unos vídeos en youtube de dando clases en línea la cuestión que era un vídeo del mercado artesanal de quito entonces le estaba enseñando a los guaguas como como después como eran las artesanías de ahí y por bueno por cosa ese vídeo salió un poquito tembloroso y medio cosa esa es la primera razón porque con todo gusto voy a volver a hacerse vídeo pero que quede lo mejor que puedas y los segundos porque alguien me preguntó recientemente que cómo llegar ahí que no mostré entonces por eso con todo el cariño con mucho gusto le voy a enseñar cómo ha llegado el mercado artesanal de quito seguimos bueno amigos desde aquí en la estación del labrador lo que voy a hacer voy a tomar el bus c1 y me quedo antes del parque elegido ya les muestro bueno perfecto amigos aquí es el sitio donde hay que quedarse en la mariscal entonces nos quedamos en la parada en la mariscal que pasa todo el trole por aquí y ya les sigo compartiendo esto ya de aquí es muy fácil amigos créanme que es demasiado facilito pero con mucho cariño con mucho gusto le contigo partiendo y aquí lo que hacemos buscar la calle jorge washington que miramos un poquito hacia el sentido norte nos vamos rectito nos vamos rectito pero como pueden ver amigos yo digo que bueno necesita el flujo de carros de personas y todo eso ahorita por por la calle hoy es un día martes y bueno continuamos por acá bueno amigos estamos por aquí aquí están haciendo algunos trabajos pero bueno entonces aquí estamos justo en la calle jorge washington vamos rectito vamos rectito vamos rectito y le digo que hay dos maneras una es quedarse por aquí y la otra no sé dónde te encuentres recuerda que yo lo hice desde la estación del labrador pero si está en el parque elegido yo te recomiendo que saques tu celular busques el mapa google maps coloque el mercado artesanal de quito y de inmediato llega porque queda relativamente cerca independientemente donde te encuentres sur o norte el mercado artesanal creo que dije central pero el mercado artesanal este sector es la mariscal por a cambio como pueden ver hay muchas muchas casas por aquí que se ven realmente antiguas sobre todo mantienen ese color blanco así misterioso miren bueno amigos sigo por acá por la jorge washington este centro comercial amigos tengo entendido que es antiguo se llama centro comercial de la espiral por dentro ya ha intentado grabar no se puede grabar pero bueno continuo rectito por la jorge washington para mostrarles bueno amigos ya yo estoy aquí justamente en la jorge washington con juan león mera entonces queda exactamente con jorge washington y juan león mera ok no hay que confundirse amigos porque está una tienda que se llama mercado artesanal repito ahí está una tienda que se llama mercado artesanal y sí que confundenos pero el mercado artesanal como tal está aquí amigo en esta esquina donde está justamente la calle juan león mera entonces bueno ya con mucho gusto por aquí vamos a ver cómo el protocolo si está manejando si es seguro para entrar y todo eso y bueno continuamos por aquí pero primero y principal le comparto esta hermosa vista que de verdad con esos murales así miren todo esto esto si no me equivoco me parece la iglesia san francisco amigo pero una belleza de verdad ver eso así eso ahora que me emociona me encanta pero mira aquí está el pasaje 1 hay pasaje 2 hay varios locales tengo pasaje 3 le voy a compartir un poquito los murales que realmente está hermoso como representar la cultura la tradición muy bonito aquí está otro creo que esto me parece el centro histórico el par la parte del arco de la reina será no sé me dicen pero la verdad que es una belleza y por aquí otra escultura bueno amigos como pueden ver sigue de largo para allá sigue de largo para allá la locura pero les voy a compartir por aquí porque está emocionado por entrar mostrarles compartirles y todos miren que es mucho los instrumentos musicales para acá hay dos más que indiscutiblemente este es el panecillo por acá un poquito de la parte textil vaya ok 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 ah ya chévere que es bueno súper perfecto yo voy a entrar estaba todo chévere me dieron la temperatura por aquí por donde dice entrar y bueno les voy a compartir desde el pasaje 1 amigos y que chévere bueno amigos aquí estoy exactamente desde el pasaje 1 donde le voy a empezar a compartir todo y todo muy bien como pueden ver si están manejando los protocolos pueden venir con toda confianza qué tal cómo está bueno como pueden ver hay tantas bellezas tanta variedad de verdad les invito a que vengan a ver mire que todo está manejando los protocolos sobre todo muy importante incluso los vendedores tienen en la mano su pistolita para medir la temperatura y controlar algo algo que es muy bonito pero les muestro que son artesanías amigos que son de verdad una total belleza una variedad de colores así que algunos locales están cerrados obviamente por la situación ahorita pero sin embargo se pueden venir tranquilamente mira que está todo ahí bastante espacio como como que no hay excusa entonces todo esto se ve por aquí les voy a compartir un poquito de todo lo que se puede ver por aquí miren todos recuerditos que son una total belleza miren estos están súper bonitos que son tan pequeñitos pero si le pones atención a uno miren y son un montón que son de verdad que unas bellezas que tal ya que están ya listos para esperarles para que pueden ver billeteras muy bonitos yo tengo una de estas de hecho una billetera de este y son bastante resistentes y que ahora que les recomiendo miren es la mía hay gran variedad de cosas miren monumentos sobre todo esculturas la mitad del mundo del inglés san francisco recorritos para llevar está hermosísimo hay de todos por acá pulseras sí joyas por acá mira que todo está realmente súper bonito sí que hay gran variedad y todos miren para acá y eso que sólo estoy en un local citó me imagínense todo lo que hay aquí lo que pueden conocer así que ya están atendiendo como pueden ver amigos repito todo esto es a mano entonces deben considerar el laborioso trabajo que lleva muchas veces repito están acostumbrados a pedir una rebaja o algo así pero sí que consideren bien eso mire la gran variedad esos tres amigos son una belleza tengo entendido que depende de lo que tenga la decoración en su costa no miren estas cositas nada más son unas llamas pero en miniaturas amigos que de verdad hay así que hay bastante como pueden ver mira que hay unos mantelitos súper bonitos un monedero y muchísimo más y bueno como se pueden ver yo acabo de pasar apenas por el pasaje 1 todo esto está por aquí en otro local mira como se tiene gran variedad por aquí también tienen su baño cualquier cosa y aquí voy de inmediato por el pasaje 2 para mostrarle también como pueden ver amigos son cosas diferentes miren de sombreros qué tal más recuerdos que están súper bonitos para que vengan a conocer a visitar seguimos por acá el mercado artesanal como pueden ver amigos en esta parte 2 en este pasaje 2 veo que todo está más abierto hay muchos más locales abiertos en el pasaje 2 estoy apenas por el loco miren todo esto mire les muestro con mucho detalle con mucho cariño para que venga a conocer sobre todo la calidad amigos la mayoría de las cosas son de cuero son fabricados a manos y pero ahora son unos detalles muy bonitos entonces a veces vemos quizás por la marca vamos por eso pero realmente esto tiene una calidad yo que se los digo todo de full cuero amigos miren 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 para regalar recuerdos hay muchísimos miren esa gran variedad que hay por aquí super bueno para decirles también que pueden ver con la confianza están del lunes a los de lunes a sábado del 9 hasta las 5 de la tarde así que tienen bastante chance de venir a ver todas estas bellezas todos esfuerzos que esos artesanos hacen para ofrecerles y todo eso entonces está muy bonito por aquí y qué tal hola miren esto por acá amigos cada detallito es una belleza miren si me pongo si me pongo a detallar algunos nada más eso se ve así pero qué pasa si yo me lo pongo de cerca miren todo esto miren y arriba dice recuerdo la mitad del mundo una llamita todo está super genial wow están los ayahumas o diablos humas que de verdad este personaje me mueve me encanta muchísimo seguimos viendo por acá amigos miran tacitas para recuerdo cualquiera en cualquier vengan para acá y se llevan de todo aquí sí que les garantizo de verdad que aquí sí que les garantizo que si vienen no se van con las manos vacías de verdad que no no se van con la mano sea porque tantas cosas y sobre todo en la calidad de las cosas porque si son sí bueno cuero y tapiz y sobre todo como les digo todo trabajado a mano todo trabajado a manos imagínense el esfuerzo a veces pensamos que esa cuestión de 15 minutos algo así pero a veces le puede llevar hasta un dientero hacer una carterita de eso entonces es algo de considerar sobre todo se llama mercado artesanal son chulos artesanos y bueno chévere por acá también por la parte de joyería hay muchísimos son muchísimas belleza que tienen que venir a conocer para acá lo impresionante de esto es que apenas voy por el pasillo 2 por el pasaje 2 apenas voy por el pasaje 2 imagínate son como 9 no sé aquí les comparto también que sobre todo es algo que me gusta mucho de ecuador sobre todo su cultura está tan 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 tangible tan viva miren esto y sobre todo miren esto veo que son cosas como antiguas así eso ahora que llama bastante la atención y como pueden ver bueno el precio este de 10 dólares pero miren cosas totalmente hechas a mano amigos son totalmente elaboradas y que llevan su trabajo y bueno seguimos por acá en el hermoso centro artesanal mercado artesanal pero bueno amigos inclusive de sombreros como pueden ver que realmente están súper bonitos súper hermosos que bastante grande amigos sobre todo adorno es lo que más ahora por aquí y lo que miren recuerde son totalmente hecho a mano repito repito porque eso sí hay que valorarlo no es que son tantas cosas que hay por aquí miren los diseños de mascarilla que estoy seguro que también son elaborados acá recuerde mercado artesanal y sobre todo ya bueno yo le veo como bolso pero me dice que es chira pero hay muchísimos y son muy bonitos también tienen que venir a conocer sobre todo a ver porque recuerda que ya están abiertos al público del lunes a sábados de 9 a 5 entonces todo chévere con respecto a la seguridad ya vemos que están manejando todo eso cualquiera persona que entra le miden le desinfectan para para evitar pues cualquier tipo de contagio pero si que hay muchísimo miren esto miren esto esto es una una lindura por aquí la la mascarilla del clon del pana damián bernard el ray mito por acá miren esto amigo ahora que está súper bueno esto van desde qué precio bueno imagínate desde los cinco dólares amigos están súper súper desde cero hasta xl se imagínense y sobre todo miren la gran variedad de colores que hay y sobre todo a cinco dólares amigos por ser un trabajo que lo hacen ellos mismos a mano y todos y muy chévere pues tenemos que están bien así que no para comer pero para tener el recuerdito de ese cuy que estábamos criando en casa y no los comimos chévere por aquí muchas mascarillas amigos que wow esto sí que son unas bellezas mira el material de con que hacen todo esto así que bueno miren el cuyche es para que le van a cocinar por aquí no amigos ahora yo que ando viendo se me van los ojos miren con permiso por aquí miren esto son unos recuaditos están súper hermosos los detalles no 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 así que se pasan amigos las cosas lo miniatura lo pequeñito que miren el tamaño de esas cosas pequeñitos si yo me acerco miren los detalles cada uno con su etiqueta no no de verdad que es muy bonito muy bonito miren amigos como pueden ver por aquí estas carteritas y esto es totalmente en cuero amigos totalmente en cuero repito son cosas totalmente artesanales hay muchísimas y y me dice miren amigos sobre todo dice monederos con su nombre a sólo un dólar a sólo un dólar bueno amigos con cuenta de una belleza vamos a decir ahora dice monederos con su nombre a tan sólo un dólar entonces miren aquí tengo un dólar por aquí está el amigo como tal entonces vamos a ver cómo manejan esto por acá yo con todo gusto orgulloso de bueno colaborarles también pues le invito a que ustedes también vengan vamos a ver un dólarito por acá a ver tenemos monederos de mujer ya monederos de hombre ok le graban como estirógrafo ah ya le graban y después quedan así perfecto yo lo que voy a hacer le voy a llevar tiene así ok ok perfecto ah pero el color principiado que va así no y el nombre donde se lo graban ustedes se unos quieren acá otros colores se lo ponen acá pero ahí no se ve podemos ver aquí los colores que ustedes bueno bueno vamos a ver no ese está bien para parárselo a Nati y aquí entonces aquí hay que escribirle el nombre y él lo va a hacer sobre todo para regalar tal vez para dar detalles y algo que está bien bonito pues en cuero y de repente le das y le das ese toque especial que lleva su nombre imagínate wow tal vez le puedo poner un corazoncito aquí al lado por supuesto ya lo vemos aquí en la partita superior aquí en el centro aquí arriba ponle un corazoncito ahí wow que belleza como pueden ver esto se calienta así si se calienta por acá no no de verdad que y bueno y sobre todo a pesar que ofreció el nombre le dije que hiciera un detallito un corazoncito y todo todo bien super muchísimas gracias gracias claro que sí super bonito miren bueno tal vez miren con la atención que te atienden aquí algo muy bonito tal vez lleves a algo que está para la esposa también bueno ahí está ah cierto mira wow esto para Ani está hermosísimo pero creo que le queda pequeño no sé la talla de Ani pero de verdad que me vuelvo loco y $6.50 y $6.50 el precio amigo como pueden ver todo a mano tejido y todo eso a mi hija tengo wow no no eso está hermosísimo yo sí tengo masculino claro y amigos por si acaso dicen que no tienen plata quito un cajero que pueden sacar así que pueden venirse nada más consultar este débito sacan ahí ya porque de verdad que sí que les recomiendo ya está abierto repito mira camisetas a $5 de imágenes y viene con el modelo incluido yo de verdad mira este traje yo lo amo de verdad que este traje yo lo Dios no 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 este traje no sé no sé que ustedes dicen pero amigo este traje para mí es una belleza cada vez que veo esto $20 $20 dólares todo amigo todo todo la brusa, la faja y la parte mira amigos como pueden ver aquí está la prueba como pueden ver que es todo hecho a mano a veces pasan horas inclusive días haciendo ahí todo bien bonito con su detallito miren miren todo eso bien a detalle sobre todo la delicadeza que tiene que hacer porque imagínense que le haga algo ahí se le sale medio hilo de un lado se ve feo pero no como pueden ver los resultados son cuidando cada detalle y sobre todo el esfuerzo que lleva eso amigo es bastante pues entonces hay que considerarlo bastante sobre todo el venir acá no tanto por la parte de ver todo sino detrás de todo eso todo el esfuerzo las horas que ellos han pasado haciendo eso es bastante increíble y son unas bellezas repito invito a que vengan para acá de inmediato porque esto está realmente hermosísimo la cantidad de detalles míralos no no esto de verdad este mercado artesanal sí que está muy bonito miren sobre todo con los instrumentos musicales esto cuentan historias costumbres tengo con el tema de galápago tengo maracas para sonido tengo búhos tengo cuyes todo en la especialidad de calabaza y tengo blanco y negro cerámica blanco y negro que van para adornar son decorativos si me tienen gran variedad de verdad son sobre todo las bellezas que son ah ok si ahí puedo reconocer la mamá negra eso sí entonces todas estas personas están relacionadas a las mamá negra ya decía yo wow pero si hay que bastante amigo wow tengo maracita si esto es una belleza amigo tengo búhos si no no de verdad de verdad que wow miren todo esto todo eso es a mano amiguita wow de verdad que es tan hermosísimo el felicito de verdad está hermosísimo sobre todo aquí las calabazas que hay mira como están imagínense el gran trabajo amigos para hacer todo eso todo eso miren todo no 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 la verdad que es un gran esfuerzo miren la pachamama la pachamama tengo el cuadrito y las vírgenes del sol wow interesante miren todo esto amigos miren todo esto la selección de colores para para fabricar para hacer todo esto amigos que de verdad son unas bellezas puedo pasar por aquí con permiso ok bueno me voy a meter por aquí para ver porque ahora estoy impresionado con tanta variedad miren todo sandalias si sandalias la verdad que es una belleza sobre todo esto totalmente diferente lo colorido de esto es bastante tremendo o sea una hermosura miren todo esto wow impresionante bueno bueno desde aquí del mercado central de Quito recuerda si te gustó mi video dale la manito arriba comenta comparte suscríbete a mi canal con muchísimo cariño para ustedes como siempre nos vemos en un próximo video woohoo